Durante su gira de trabajo por el municipio de Los Cabos, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, atendió a familiares de Jesús Ledesma, quien fue declarado sin vida en el Hospital General Raúl A. Carrillo, a donde fue trasladado del Centro Penitenciario de Cabo San Lucas. Durante el encuentro, el gobernador reiteró su postura de que dentro de las investigaciones, tal como lo marca la ley, serán especialistas forenses quienes realicen la necropsia que determinará las causas del deceso de Ledesma, y en caso de que hubiera ocurrido alguna irregularidad, no habrá impunidad. Habrá justicia, les expresó a hermanas y demás familiares de Ledesma. Además, pidió a los presentes tener confianza en quienes procuran la justicia en Baja California Sur, ya que el proceso se realizará apegado a derecho como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que abogados de la familia del fallecido van a atestiguar cada paso de las indagaciones. Va a estar un médico por parte de la familia, o una doctora, no sé, y que ellos determine. Y si hay responsables, tengan la plena certeza de que no va a haber impunidad, porque yo no voy a permitir nada de esto. Pero no voy a acusar a nadie de nada que no sea correcto. Que no tenga yo elementos para... Entiendo el dolor de la familia, lo entiendo, pero vamos a continuar siempre el camino de la ley. Que nadie se pase por encima de la ley. Asimismo, familiares de Jesús Ledesma contratarán a un especialista forense que estará presente en la realización de la necropsia, que practicará el especialista forense de la Procuraduría de Justicia y va a determinar las causas de muerte.